¿Dónde están? No se ven los votos del PP. ¿Dónde están? No se ven los votos del PP. ¿Dónde están? La cadena gana. ¡Presidenta! 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 ¿Por qué estás aquí hoy? Pues porque creo que tengo que defender mis derechos y tengo que luchar por ellos. ¿De quién los defiendes? Pues de toda esta dictadura que está habiendo últimamente. ¿Hay cada vez más dictaduras? Muchísimas. Se meten con Franco, que el pobre lleva muerto 45 años, y esos son muchísimo peores que lo que aquí todo es decreto ley. Decreto ley. ¿Por qué has venido aquí hoy? He venido para apoyar a la moción de censura de Vox. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo has visto el evento? Bueno, desde aquí tampoco se ha visto mucho. No te puedo decir. Digo aquí fuera. ¿Qué tal la manífera? Está guay. Bueno, éramos unos cuantos ciudadanos los que estábamos aquí. Llamarlo manifestación, pues tampoco sabría que decirte. ¿Pero entonces no te vas un poco triste de que hubiera tan poca gente, al ser solo una reunión en lugar de una revolución? No, es que entiendo que a estas horas la gente tiene que trabajar. Yo te pediría la siguiente un poco más tarde, igual sobre las doce y media. No, teníamos que venir para apoyarnos en la entrada. No, 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 por mí, para no madrugar. ¿Se puede querer España un poco más tarde sin madrugar? Hombre, yo quiero a España las veinticuatro horas del día, no sé tú. Yo por la tarde, sobre las siete, de siete a ocho, luego a lo mejor de diez a once un rato. Somos el país donde tenemos el peor dato de desempleo de Europa. Somos el país donde tenemos el peor dato de deuda pública, que vamos a llegar al ciento veinte o ciento treinta por fin. Eso es un desastre económico. ¿Y por qué te gusta tanto este país entonces? Porque soy español. Ah. Me gusta con sus defectos y con sus virtudes. A mí me gusta mucho España. A mí me gusta más. A mí me gusta más, ¿eh? No lo creo. ¿Cómo sabes? ¿Por qué no? No lo creo. Oye, aquí cada uno puede decir lo que quiera. ¿De dónde eres? Yo de Madrid. ¿Pero de qué país? España. ¡Ah! España, España. Ah, vale. ¿Por qué has venido aquí hoy? Para apoyar a Abascal, que es la única persona coherente que puede llevar este país. ¿A ti, Pedro Sintas, te parece un completo desastre? Totalmente. Se está llevando a la ruina. O sea, que es lo que quieren, empobrecer al pueblo para plantar un comunismo. A ver si se entera ya la gente, que la gente me parece que no se ha enterado. ¿Tienes miedo de que se convierta esto en Venezuela? Hombre, pues sí. Yo creo que tú también, ¿no? Tendrías, ¿no? Sí. Un poco por la corrupción política y eso. Sí, por culpa de Sánchez. ¿Y antes a quién votabas? Antes de votar a Vox. A Pepe. ¿Hay una vía de corrupción política? Sí. Hay corrupción en todos lados, por supuesto. ¿Te preocupa que nuestro país se convierta en Venezuela? Por supuesto. ¿Por la corrupción política? Por la... Todo. ¿Y antes de que existiese Vox, a quién votabas? Eh... Al Pepe. Al Pepe. ¿Hay una vía de corrupción y...? Bueno, si no es lo anterior, muchas veces no me importa. Si nos ponemos a pensar en el pasado pasado, hay que pensar en el futuro y en el presente. Claro. ¿Tú sientes que vivimos una dictadura? Sí. Sin duda alguna. Están utilizando las propias instituciones para cambiarlas y amoldarlas a su gusto. Pero siento que estamos aquí manifestando, ¿no te parece como que es un poco mierda de dictadura? Quiero decir, ¿no se le da bien las dictaduras a Pedro Sánchez? No, claro. A ver... Una dictadura buena no se dejaría manifestarse, ¿no? Ninguna dictadura surge de la noche a la mañana. O sea, que todavía no estamos en una dictadura. Pero estamos en proceso de... Exactamente. O sea, que ahora mismo no hay nada a lo que a manifestarse. Todavía es una manifestación preventiva. No, no. Preventiva no. Es una manifestación porque ya hay hechos consumados. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Pues saltarse cualquier idea moral, porque hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que está haciendo Pedro Sánchez, incluso dentro de su propio partido. Lo que pasa que a lo mejor no les dejan hablar. ¿Y no quieren esperar tres años para votar? A lo mejor es que dentro de tres años ya no podemos votar. Ah. Imagínate que ahora sale la moción de censura adelante y Santi Abascal es presidente mañana. Sí. ¿Visualizas a España? ¿Cómo es esa España? ¿Qué ves? Hombre, yo creo que va a ser mejor que con Sánchez. Es que cualquier persona es mejor que Sánchez. Claro. Es que cualquier, hasta tú y yo, seríamos mejor que Sánchez. Sí. ¿Pero qué hay en esa España? ¿Habrá inmigrantes? No creo que como con Sánchez. No tan. Es que aquí a con Sánchez está entrando todo el mundo. Hay una puerta giratoria. Está. Bien, bien. Vox afirma que estamos ante el peor gobierno de los últimos siglos. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Es peor que el gobierno de Zapatero? Bueno, entre uno y el otro. Es que uno empezó y este lo ha rematado. Claro. ¿Y te parece que este gobierno es peor que el de Felipe González? Mucho peor. ¿Y peor que el de Franco? También. También. A ver, yo no he sido franquista nunca, pero al final va a ser San Franco. San Franco. Después de esto. ¿Es peor que el gobierno de Zapatero? Sí, peor. ¿Peor que el gobierno de Felipe González? Sí, peor. ¿Peor que el de Franco? Peor que el de Franco también. ¿Peor que el de Abderramán III? ¿El de Abderramán III en España? ¿Era moro? Es que no tiene nada que ver y en la Edad Media tampoco había elecciones. ¿Y con Franco había elecciones? Con Franco no había elecciones. No había elecciones democráticas. Pero era mejor que este gobierno. Era mejor que este gobierno, desde luego. Porque las leyes que había no se las saltaban. Había unas leyes, efectivamente, que estaban puestas por un dictador. Claro. Pero no se las saltaban. Pero existía cierta ley y cierto orden que hoy en día no lo hay. Ah, viva el rey, eh, por cierto. Ah, sí, eso que quede, por cierto. Viva el rey. Viva España. Viva el rey. Viva, viva. A ver si es verdad. A ver si lo oponéis. ¿Cuál de los dos? ¿Eh? ¿Cuál de los dos reyes? Los dos. Los dos. Si nos está viendo Al Jazeera, el otro. Los dos. Viva usted, señor. Que viva España y que viva el rey. Muchas gracias. Que salga la moción. Bien.